¿Qué es el muro de la fama? Que haremos de toda la información. En serio no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! De acuerdo con el representante legal de la hija menor de José José, debido a que el intérprete partió de este mundo en Miami y él era residente de este estado, aseguró que la ley de Florida aplica, mencionando que lo que pase aquí en México es completamente irrelevante en materia legal. Obviamente se le quiso preguntar al abogado de Sarita, ¿qué pensaba acerca de las declaraciones de que Anel Loreña es la heredera universal de José José? A través de medios de comunicación, el litigante respondió, Eso no es cierto, no es verdadero. Ninguna corte en México tiene jurisdicción sobre un residente de Estados Unidos y punto. Ellos lo saben, la corte mexicana lo sabe. Si alguien más reclama en México que él era residente, mexicano está aún más alejado de la realidad. De igual manera, al ser cuestionado acerca de las acciones legales que ahora van a realizar Sarita Sosa, al igual que su madre Sara Salazar, el abogado explicó que su próximo paso será presentar ante la corte una solicitud de administración en Florida, cosa que supuestamente harán muy pronto. Con sus propias palabras, el abogado de Sarita Sosa aseguró pedir a la corte en este estado de Florida que actúe de acuerdo con lo que se dice en el certificado de pérdida de vida de José José y que abra además su patrimonio en este estado de la Florida. Yo personalmente no tengo ni idea de lo que esté sucediendo en México, porque repito, la corte mexicana no tiene jurisdicción aquí. El abogado de Sarita Sosa también mencionó que ninguno de los otros familiares de José José, ni los abogados de ellos, se han puesto en contacto, ni con él ni con Sarita Sosa. Además, él dijo que ellos nunca verificaron que existiera un testamento en Estados Unidos. Las dificultades que tiene la familia de José José no paran, y en verdad estas se complican cada día más. Ahora que Anel Noreña fue designada como la heredera universal, el abogado de Sarita Sosa rápidamente quiere presentar su defensa. A través de medios de comunicación, él también presentó dos documentos para desacreditar lo que se dice aquí en México, los cuales al parecer le permiten a Sarita Sosa, hija menor del príncipe de la canción, reaparecer muy despreocupada y sonriente en Estados Unidos, a las afueras de su casa en Homestead, Florida. Sarita estaba luciendo más contenta que nunca al lado de su esposo Jimmy. La también cantante se negó rotundamente a hablar con los medios de comunicación. Ella no se refirió respecto a la situación legal que se vive en México, pero afirmó que ella muy pronto emitirá un comunicado para dar a conocer su opinión. Respecto al testamento del cual hablaron Anel Noreña, José Joel y Marisol, el abogado de Sarita Sosa aseguró que lo tienen que ver, que lo tienen que presentar en la Florida, y menciona bastante seguro de sí mismo, que puede que ni siquiera sea válido, y que es muy probable que ni siquiera exista. Una de las cosas en las cuales también quiso hacer mucho énfasis es que en Florida, Anel Noreña solamente es la exesposa de José José y punto. Entre los documentos que presentó el abogado de Sarita, al parecer hay un recurso legal que hace que Sarita Sosa sea catalogada como la dueña de todo. El abogado incluso afirmó que él no cree que haya mucho dinero implicado en el tema de las regalías, más que nada por la serie biográfica que se hizo, pero aún así él quiso añadir que ellos estaban listos para poder reclamarlo. Definitivamente todo este tema es una enorme confusión, no sabemos a quién creerle. Otro punto que también tenemos que tomar en cuenta es que el testamento, donde se dicta que Anel Noreña es la heredera universal de todo, al parecer se realizó antes de que naciera Sarita Sosa, por lo tanto aún no se sabe si es válido o no. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque aquí en el Muro de la Fama, en cualquier momento te tendremos una nueva actualización. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.